Todos recordamos la muerte de Dennis Nedry en Jurassic Park, una muerte más que merecida para este personaje. ¿Pero sabías que en la novela de Parque Jurásico era incluso peor? Así es, mucho peor. Igualmente Dennis Nedry murió a causa de un Dinojusaurus, en este caso uno más científicamente correcto. Más grandes y sin membranas, pero la muerte de Dennis, ¡puff! El dinosaurio escupió su veneno paralizante a su cara, dejándolo completamente ciego. Nedry corría ciegas, pero el Dinojusaurus se le desgarró el estómago, dejando caer sus intestinos, los cuales sostuvo Dennis con sus manos, cayendo al suelo desagrado. Pero ahí no termina la cosa, no, no. Y es que el Dinojusaurus se le muerde la cabeza, poniendo fin a su vida de una vez por todas. Una muerte simplemente desgarradora. Y es que la muerte vista en la película no se compara a la de la novela. ¿Os hubiera gustado ver esta escena en el filme de Jurassic Park? Dime, ¿conocías esta curiosidad?